Juanito Aguilar ¿Qué tienes tú? Que te la pasas criticando No puede ser, seguro es porque va avanzando Déjate hablar, mejor ayúdalo a orar Verás que ni tiempo te da, andará ya fisconeando Dedícate a trabajar, en la obra caminar Y yo te diré, no podrás descontrolarme No pararé, entiende, tengo que graduarme Hasta el final, yo no vuelvo para atrás Mi fe con mi Cristo ya está, y yo seguiré cantando Hermano, aunque a ti no te guste, me seguirás escuchando Déjame de encima, que voy a continuar No sigas criticando, vamos a caminar Supera tu barrera, no miro para atrás Yo soy copa de la lucha, nadie me detendrá Aquí y ahora, recibe Y ese pianito, Wilmito, que se sienta Dígame de encima, que voy a continuar No sigas criticando, vamos a caminar Supera tu barrera, no miro para atrás Yo sigo pa' delante, nadie me detendrá Oye, y mejor por llorar, y deja de criticar Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.